Bienvenidos a La Guaflería, soy Jorge Rivadineira y este es nuestro emprendimiento. Decidimos emprender esto en forma conjunta con un capital pequeño que yo tenía de la indemnización en la empresa donde yo trabajaba, que fue la base y es la base de este emprendimiento. Gracias a Dios, hoy por hoy no tenemos deudas y nuestras ventas se están subiendo cada día más. Y gracias a Dios, hoy por hoy no tenemos competencia. Podemos decir que somos los únicos que estamos elaborando este producto. Pero al margen de eso, hace que nuestro producto sea especial, sea único por la receta, una receta importante que hace que el producto sea muy agradable al paladar. La Guaflería es un proyecto que va a seguir creciendo. Ahora, con este programa, nada nos detiene. ¿Estás listo para presentarlo? Listo. Nada te detiene tu sueño en un minuto. ¿Oyeron hablar de Bubble Waffle anteriormente? Soy Jorge Rivadineira, representante de la Guaflería. La Guaflería es un emprendimiento nuevo que, por su nombre, fabrica guafles. Pero había que traer algo novedoso, algo que sea diferente, algo que identifique a nuestro negocio. Y el Bubble Waffle es un producto absolutamente novedoso. Porque es una burbuja, una burbuja de masa que es muy espojosa. Pero el éxito de este negocio fue la receta. Porque waffles lo hacemos en casa, doméstico. Uno compra una máquina de waffles y le viene la receta bien especificado. Y no es fácil, no es difícil. Pero la receta específica para que sea una delicia para el paladar, nos costó tres meses poder desarrollar esto. Y queremos expandir. Nuestros clientes nos reclaman. Queremos ir a la zona sur, a la zona este. Muchas gracias, don Jorge. Jimmy, ¿qué le parece? La verdad que el emprendimiento no se lleva en la cédula de la identidad, se lleva en el alma, en las ganas. Y como dijo, que nada lo va a detener. Un emprendedor nace, crece y muere como emprendedor. Así que lo felicito por ese lado, porque además es un ejemplo para sus hijos y para toda la gente joven que lo está viendo en este momento en televisión en toda Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias. Aldo, ¿qué le parece? Esto se tiene que hacer en el acto. Es una comida que se tiene que, un alimento que se tiene que preparar inmediatamente. Correcto. ¿Cómo lo vende? ¿Dónde lo vende? Tenemos un local y hace un año y algunos meses, no es grande, es pequeño, hay unas mesas, la gente llega, arma su waffle. Porque además tenemos para diferentes segmentos. Por favor, diga la ciudad, porque nos está viendo de todo el país. ¿Dónde lo tiene? Lo tenemos en Equipetrol, en la esquina de San Martín y el Cuarto Anillo. En caso de crecer, ¿cómo usted escalaría? ¿Cómo haría multiplicar su negocio? El proyecto es primero expandir dentro de la ciudad, porque a través de una encuesta de satisfacción al cliente nos hacen ver que vienen de lugares alejados. Entonces la idea es poner una sucursal en la zona sur, otra sucursal en la zona este para empezar. Y después crecer a nivel nacional. La Paz, Cochabamba, Tarija también nos llama. Y Dios quiera que en un futuro no muy lejano podamos sacar franquicias a Paraguay, a Perú, ojalá a la Argentina, que también les gustan mucho las masas. Mira, a mí una de las cosas que más me gusta es ver la actitud del emprendedor. Porque el emprendimiento, más allá del desarrollo de la idea, tiene que ver con una forma de sentir, de pensar, de actuar. Y tú has reflejado muy bien el sentido y el ADN del emprendedor, por lo que yo te felicito. Gracias. Más allá del resultado, con tu emprendimiento, estás teniendo una tremenda visibilidad en este programa. Así que te deseo lo mejor de los éxitos. Muchísimas gracias. Bueno, mi querido Jorge, es momento. Yo ya le pasé también la muestra al grupo de empresarios, porque la cosa es probando, ¿verdad? Mucha suerte. Vamos a ver qué decide el grupo de empresarios. Vamos a proceder a la votación en 3, 2, 1, ahora. La wafflería de Jorge Rivadineira, de 64 años, comercializa waffles en burbujas. Una receta propia y con ingredientes gourmet. Necesita más del 70% de aprobación del grupo de empresarios para permanecer en la competencia y pasar a la segunda fase. Él quiere expandir su negocio, quiere llegar a otros barrios, a otras ciudades, incluso después a otros países. Junto con su hija ha emprendido en este negocio la wafflería. Ahora, vamos a ir cerrando de a poco la aplicación, la votación en 3, 2, 1, ahora. 91% de aprobación, don Jorge. Oiga, felicidades. Felicidades. Gracias por la Grisel, por favor. Uno, gracias a eso, sí, porque he visto que yo les... Muchas gracias, muchas gracias por eso. Bueno, mucho éxito, don Jorge. Gracias, muchas gracias. Y ya saben, vayan ahí a la wafflería, porque queremos que todos progresen. De esto se trata este programa, de progreso, de apoyo, de apoyar al emprendedor y, sobre todo, de apoyar lo boliviano. Hecho en Bolivia. Siga con nosotros, tenemos más emprendimientos. Don Jorge, un aplauso, por favor. ¿Cómo está? Qué gusto, de verdad, qué gusto. Me gusta el mío. ¿Sabe qué? De verdad que lo hizo muy bien, felicidades. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Mariano, por la orientación, la ayuda. Es importante para nosotros toda esa experiencia que vos tienes. No, y todavía faltan más etapas, así que vamos a arrasar. Un aplauso para Pablo. Nada, waffes, se lo merece. Nada nos detiene. Nada nos detiene.